La huracán en el recinto de Nueva Inea, en el marco del proceso de evaluación del plan estratégico 2008-2012 y creación del nuevo plan estratégico 2014-2019, ha implementado el plan puente institucional que facilita la unión de ambos procesos institucionales. La coordinadora de planificación institucional del recinto universitario nos comparte los procesos que se han desarrollado en el territorio, con el involucramiento de todo el personal del campo. Asimismo, habla sobre las carreras emblemáticas que se imparten en este centro universitario. Cuando nosotros hablamos de evaluación del plan estratégico 2008-2012, es un involucramiento completo desde todo el personal de la universidad, como también de los consejos consultivos que se hicieron, es decir, a los empleadores, a todas las personas que trabajan con nuestros estudiantes en las prácticas pre-profesionales, todas las personas que tienen algún vínculo con la universidad. Y eso fue bien importante para nosotros porque desde ellos también nos evaluaron. Y eso fue también importante para esas partes porque ellos lo decían en los consejos, en la parte de evaluación del plan estratégico, ninguna institución nos toma en cuenta para evaluarlos, porque no es lo común. Entonces, eso nos hace sentir que nosotros estamos con la comunidad. Incluso los líderes comunitarios, ellos se sienten parte de la universidad, desde ser tomados en cuenta y desde la preparación que la universidad como comunitario le ha dado, en los diferentes diplomados, talleres, etcétera. Entonces, yo creo que evaluar el plan estratégico ha sido un reto para la universidad, ha sido importante para la universidad, pero también para la comunidad a nivel general. Y eso nos ha dado las pautas que nosotros tenemos ahora para evaluarlo a nivel de la universidad, a nivel de recinto, porque en cada recinto se hizo este proceso, y ahora que estamos acá construyendo ya la parte final de la evaluación del plan estratégico. Consuelo, ¿qué significa en el marco del recinto Nueva Guinea la comunidad? ¿Cuál es el valor que la universidad le da a la comunidad y mayormente en este proceso? Pues la comunidad para el recinto Nueva Guinea es como la parte principal. Recordemos también que nosotros somos comunitarios, como universidades, es nuestro apellido. Y eso nos hace también estar en el proceso de concertación, diálogo, apoyo, empoderamiento, para que la comunidad tenga un cambio desde nosotros como universidad. O sea, apoyar en esos procesos que la comunidad necesita. Entonces, también son tomados en cuenta. Por eso es bien importante hablar de líderes comunitarios, hablar de las mismas empresas que están allá apoyándonos. Porque si no existieran las empresas, las organizaciones, las instituciones, que nos abren las puertas para que nuestros estudiantes vayan y puedan articular la teoría con la práctica, entonces, pues, no seríamos una universidad comunitaria. Y desde allí, cuando nosotros hacemos estos procesos de concertación, de diálogo, entonces somos parte de esa comunidad. Así estamos viendo la comunidad. Y creemos también nosotros que la comunidad nos ha evaluado positivamente en este plan estratégico. Nos han evaluado qué ha hecho la comunidad, las instituciones, las organizaciones, los aliados históricos, aliados y aliadas históricas de la universidad. ¿Qué aspectos positivos, qué recomendaciones se están planteando? Mira, una parte positiva que salió desde las consultas territoriales fue ese acompañamiento que la universidad le ha venido dando a diferentes instituciones, organizaciones. Y eso yo creo que es bien importante. La otra parte que yo creo que es la más principal desde la universidad es que nos han evaluado como una universidad creíble que somos una universidad que estamos preparando talentos humanos con capacidades científico-técnicas y que estamos dando respuesta a los problemas que existen en las comunidades y le estamos dando soluciones. Yo creo que eso es algo que nosotros en nuestra misión y visión lo tenemos y es algo que lo han evaluado positivamente. Desde ahí yo creo que nosotros estamos conformes, contentos con la evaluación positiva que nos han dado. Organizativamente, ¿qué significa el 2014 para la universidad en el recinto en el proceso de planificación y de autoevaluación? Eso es un reto. El 2014 es un reto, acordémonos que hubo un impasse en el 2013 con la extensión del plan Puente, con la parte de la planificación del plan Puente y la extensión al 2014. Entonces es un reto porque ahora nosotros también estamos haciendo la nueva planificación estratégica. Lógicamente, tomamos los consejos consultivos territoriales, tomamos todos los informantes claves con las diferentes entrevistas y grupos focales que se realizaron en los territorios para poder dar la nueva visión a la universidad desde el plan estratégico 2014-2019, que es lo que también vamos a hacer en este primer semestre del año, para que nosotros podamos ir avanzando conforme a todo lo que se recomendó desde estos actores claves. Entonces, en la parte de autoevaluación también es un reto. O sea, nosotros como planificadores estamos siendo parte de la comisión de autoevaluación, estamos apoyando a los coordinadores en los territorios y es un reto porque al final nosotros estamos entrando en este proceso de autoevaluación para poder entrar y llegar a lo que nosotros queremos, que es la acreditación. Entonces también tenemos un apoyo institucional de la vicerrectoría, de los coordinadores de los territorios de autoevaluación y también nosotros como planificadores estamos ahí. Pero alrededor de todo esto también el personal está de cara a ir trabajando y mejorando conforme a lo que está solicitando el proceso de autoevaluación. Para quienes no conocen el recinto Nueva Guinea, ¿quién es el recinto Nueva Guinea? ¿Dónde se ubica? ¿Cuál es la gente que integra este equipo de trabajo? Mira, nosotros estamos ubicados en la RAAS. Inicialmente nacimos de Bluefix como extensión y luego en el 2001 fuimos ascendidos a recinto. Atendemos, nuestra mayor cantidad de estudiantes son mestizos, sin embargo tenemos misquitos y tenemos, estamos atendiendo también mínimamente a Mayagna. Sin embargo, actualmente tenemos estudiantes de Honduras y de Colombia estudiando allá también. Están becados a nivel interno. Nuestro recinto es, bueno, principalmente atiende a estudiantes de Río San Juan, Chontales, Nueva Guinea como tal y todas las partes aledañas. Y hemos tenido estudiantes de Guaspan estudiando español y estudiando matemáticas. Es bien importante también decir que la universidad ha venido en la región a apoyar el proceso autonómico porque la gente pues no conocía mucho de la parte de la autonomía regional y eso ha hecho que la gente se empodere al cabo de que en las instituciones del gobierno ahora ya escriben RAAS y no se la haya central. Eso es importante y es un aporte de la universidad para Nueva Guinea como tal. Nuestro recinto trabaja en diferentes áreas como, igual que en todos los recintos, el área de contabilidad, de administración, vicerrectoría. Tenemos solamente un centro de investigación que es el CEIN, que ha estado allá por mucho tiempo en el territorio, pero sí ha aportado mucho para que las mujeres tengan esas habilidades en sus negocios, cómo manejar sus negocios. Ha trabajado también en la parte de interculturalidad y género. Y eso también pues ha venido a calar y a positivamente en el municipio. Se es reconocido el CEIN allá como parte de la universidad y de ese aporte a la comunidad. También en la parte del equipo que tenemos de planificación y auto evaluación, están integrados los gremios, tanto el estudiantil, docente y el administrativo. Están integrados el coordinador de cooperación externa, el coordinador de investigación hipocrado. También tenemos a los representantes del CEIN dentro de la comisión. Y también están, bueno, mi persona como planificadora y la persona de Yader Morales, que está en la parte de auto evaluación institucional. Ojalá no se me quede ninguno, pero ahí estamos trabajando. Sin embargo, quiero hacer mención de que cuando nosotros solicitamos el apoyo y la coordinación con las demás personas que existen en el recinto, estas están de frente con nosotros trabajando. Porque el equipo somos ocho. Sin embargo, cuando nosotros hay un trabajo muy grande, como por ejemplo cuando aplicamos los instrumentos, eso era un trabajo monstruo, le diría yo. Y entonces el recinto, con el apoyo del vicerector, se volcó a hacer ese trabajo. Y ese trabajo fue un trabajo en equipo realmente. Igual de la revisión documental, porque es un trabajo grande, también siento que el recinto ha estado, todo el personal ha estado de cara a apoyar este proceso. Para quienes no conocen, ¿cuáles son esas carreras emblemáticas? ¿Qué obliga a estudiantes desde Guaspan, Rayo Coco, a hacer un cruce de un punto a otro polo para llegar hasta el recinto Nueva Guinea? Pero también el recinto es uno de los recintos que ha logrado avanzar y tiene casalbergues también para estudiantes. ¿Podrías contar esta parte? Mira, inicialmente la primera generación de matemáticas, por ejemplo, tuvimos ocho estudiantes de Guaspan, de Bilby, y eso fue bien importante, porque la universidad ha visto a nivel de recinto esa parte importante de enseñar las matemáticas. En el recinto nació las matemáticas porque se carecía en Nueva Guinea de matemáticos, había pocos. Entonces, cuando se abre la carrera, es un boom. Todo el mundo que le gustan las matemáticas quiso entrar ahí y nos enviaron desde Guaspan a estas personas y de Bilby para que se pudieran especializar en matemáticas y ir a aportar entonces a la región. Desde allí nació esto. En español también han llegado personas a estudiar desde Guaslala. Tenemos graduados ya en Guaslala con la primera generación. En Guaspan tenemos actualmente estudiantes. Y también, pues, pero como carreras emblemáticas en ciencias de la educación están estas dos. Pero Nueva Guinea se ha caracterizado por informática. Tenemos lo fuerte de nosotros con nuestros especialistas en informática. También se ha especializado en lo que es zootecnia. Bastante, y los estudiantes es una carrera que muchos la están demandando. Y también la ingeniería agroforestal en la actualidad. Sin embargo, ahora que se ha abierto la ingeniería civil, también tenemos muchos estudiantes apuntando a esta carrera por los megaproyectos que se van a realizar en el país o se están realizando también. Entonces, pues, dando también una salida a esto y que fue uno de los resultados de la consulta territorial de que también tendríamos que ofertar carreras que apunten a los megaproyectos que el gobierno está impulsando. Entonces, desde ahí también se ha notado ese auge en demanda a estos tipos de carreras. Otra de las carreras que son emblemáticas ya es la contabilidad y la administración. Y fíjate que te voy a contar la historia de la contabilidad. No existía un solo contador en Nueva Guinea. Y cuando la universidad asume el reto, fue un reto importante. Ahora vos vas a escuchar y vas a ir a cada una de las empresas o instituciones o ONG, y ahí está un graduado de nosotros. Y eso ha venido a transformar prácticamente toda la parte de la administración en Nueva Guinea. Eso es bien importante. Yo creo que hay que decirlo porque eso ha calado en la sociedad y se ha notado el cambio. Ya no necesitamos ir a Juigalpa para que haga una consultoría o llevar a expertos de Managua, sino que los mismos graduados nuestros están allí y son muy buenos porque esos son el resultado nuestro. Y yo siento que en esta parte de la universidad ha puesto bastante énfasis.